¡Quieto! No sigas. Eso es lo que todos me pedís. Pero yo nunca me detengo. Muy bien, chicos. Los pelos como escarpias. 15 minutos de descanso. Anda, que menudo papelón me ha tocado. ¿Pero de qué te quejas, hombre? Tú por lo menos no llevas maquillaje. ¿Pero cómo que yo no llevo maquillaje? Te necesitamos dentro de un momento. Voy. Vamos. No llevo maquillaje. Esta mujer... Hola. Oye. ¿No me veis? Ábreme, hijo. ¿Qué está pasando? Yo no entiendo nada. ¡Eh! Pero no me veis. ¿Pero por qué me ignoráis? ¿Pero quién va a querer ver esto? Menudo cuadro. Claro. Preferís vivir como si la muerte no existiera. ¡Darme seguro! Es más fácil. ¡Que estoy disparjado! Aunque solo yo sería capaz de poner a estos de acuerdo. ¿Votos a favor de que me den? ¡Que me den! A ver, ¿quién os hace vivir cada día como si fuera el último? ¡Viva los novios! Yo os tuve que encerrar para que os reencontrarais con vuestros hijos. Que ya tocaba. Y aún así, no os atrevéis ni a nombrarme. ¿Y se quedó tiesa? ¿Tiesa? ¿Como recto? No, 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 no. Que se fue al otro barrio. En cambio, a tu casa. Que se fue a criar malvas. ¿A jatinar? Ah. ¿Jatin yo? Pues bien. Yo te conozco. ¿Usted puede verme? Sí, claro. Y no me das ningún miedo. ¿Sabes por qué? Porque he vivido siempre como he querido. Olé. Y lo que más duele es decir adiós. Eso sí. Así que... Hasta luego. Soy un tostón, lo sé. No para meteros miedo. Sino para que seáis conscientes del milagro tan cojonudo que es estar vivo. ¿Qué? ¿Pero si es vivo? Hombre, Robinson. ¿Qué manía tenéis todos con que suba? ¿Qué tal por ahí arriba? ¿Por qué estamos bien? Está Pauldez con la guitarra, chiquito con los chistes, y nos queremos ver por mucho tiempo. Ah, y que dice a Patkan Gromenawa. Tiene que ya se lo pagaré. Que estamos a fin de mes. Y quítate eso ya, ¿eh? Adiós, my friend. ¡Hombre, Quique! ¿Dónde te habías metido? Si yo te contara. La cosa está muy chunga. No se puede uno ni achuchar ni nada. Anda, vente aquí. Es que te digo una cosa. Solo podemos ir a mejor. En mi caso, peor es imposible. O sea que... Pero es increíble. No hay día por insignificante, extraño o difícil que parezca que no merezca la pena ser vivido. Solo me queda añadir, va por vosotros. Proper estate y una y una vez encima scala. Roman. Justi. Proyeix. Gracias.